Fundación Caña Dulce presenta Nuevo Día Pradera Bienvenidos a la presente emisión del informativo Nuevo Día Pradera con noticias de los sucesos que ocurren en nuestra localidad La vía que atraviesa el corregimiento del arenillo está siendo sometida a nivelación y ampliación de sus curvas más cerradas Esto para habilitar el paso de la maquinaria que subirá a construir las placas huellas para mejorar el acceso a este lugar Esto se ha logrado por gestión del alcalde Henry de Vía Prado ante la gobernación del Valle del Cauca El corregimiento del arenillo ha sido uno de los más olvidados por los gobiernos municipales Este gobierno ha tomado la decisión de mirar hacia allá y volcar la presencia institucional donde una de sus mayores necesidades es el mejoramiento de su vía Nos gusta que ojalá nos arreglen lo más pronto la vía que es la que necesitamos aquí, la placa huella y todo eso Me gusta la idea, me parece excelente Espero pues de que se cumplan las cosas y que pues prontamente podamos ver la carretera arreglada porque para nosotros como comunidad sería bueno Pues hay que esperar que ejecuten el proyecto En esta bifurcación hacia la derecha accedemos al corregimiento del arenillo Pradera Desde aquí comienza la recuperación de la vía donde por gestión del señor alcalde Henry de Vía Prado se invirtirán mil millones de pesos que ya se están ejecutando Concertamos con el gobierno departamental a través de la Secretaría de Infraestructura que esos recursos se invirtieran en placa huella sobre el sector del arenillo ¿Por qué? Porque nosotros le hemos presentado también una idea de proyecto a la señora gobernadora que tiene que ver con la vuelta al cielo y esa vuelta al cielo implica la unidad entre dos municipios que es Palmira y Pradera por el sector del arenillo Los Pinos Estamos haciendo una ampliación de la vía y las curvas del corregimiento del arenillo hacia el corregimiento de Los Pinos En este momento ya terminamos de ampliar la vía de ampliar las curvas estamos en el proceso de echarle la primer capa de roca muerta esto es con el fin de darle un buen acceso a la Tratomula que va a entrar con la maquinaria grande del batallón Codazzi para hacer el empate de la vía, el arenillo con el corregimiento de Los Pinos Logramos determinar y decirle a la señora gobernadora es importante que nosotros hagamos este trabajo en principio por el sector el arenillo ha sido un corregimiento golpeado por la violencia un corregimiento donde se dieron hechos gravísimos en época de la guerrilla y el paramilitarismo entonces queremos resarcir queremos también hacer ese acompañamiento para que ellos se sientan como pradereños y que por primera vez en la vida de ellos y en la vida de nosotros como pradereños ellos puedan hacer su comunicación vía terrestre a Pradera por nuestros propios territorios Esta obra vial en el corregimiento del arenillo se desarrolla por gestión del señor alcalde Henry de Vía Prado Son concertaciones, yo creo que la gente debe entender y comprender que nosotros tenemos una buena alianza con el gobierno departamental me está apoyando mucho frente a los proyectos que nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo y la gobernadora ha sido muy condescendiente en este sentido entonces tengo que aprovechar esta oportunidad El desarrollo de la tecnología y la masificación del internet en Colombia ha traído avances positivos en el desarrollo y calidad de vida de los colombianos pero también riesgos para la niñez por eso el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones cuenta con herramientas virtuales orientadas a proteger y prevenir que los menores de edad caigan en las garras de los ciberdelincuentes El desarrollo de la tecnología y la masificación del internet en Colombia ha traído avances positivos en el desarrollo y calidad de vida de los colombianos pero también riesgos para la niñez por eso el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC cuenta con herramientas virtuales orientadas a proteger y prevenir que los menores de edad caigan en las garras de los ciberdelincuentes La Gobernación del Valle y la Alcaldía Municipal de Pradera a través del programa ENTIC Confío buscan orientar y prevenir a los niños sobre los riesgos de abuso sexual en ellos a través de las redes sociales La idea es que no compartamos toda la información y mucho menos fotografías en donde nosotros tengamos o estemos en una situación sexual porque eso de alguna manera al momento de subirlas a internet eso ya no le perteneciera a uno sino que prácticamente uno pierde el control sobre ese contenido Padres de familia, educadores y adultos responsables deben acompañar a niños y jóvenes en el uso sano y responsable del internet y orientarlos sobre qué información deben suministrar y cuál no a través de la red y cómo reaccionar ante cualquier agresividad o amenaza que tengan en los ambientes digitales en los que interactúan Importante la comunicación en casa la educación en valores y principios e igual el autocontrol saber que siempre hay unos riesgos pero la manera de poder actuar frente a ellos de la forma más positiva dejando odios, dejando miedos y teniendo control sobre su vida de que las cosas son positivas pues uno puede lograr muchas cosas importantes sería muy bueno que esto lo llevaran a cada colegio para que los niños se dieran cuenta de la gravedad del asunto de cómo es aprender a manejar el internet muy preocupada también porque de pronto vemos muchos padres que no nos preocupamos por estar mirando qué es lo que nuestros hijos hacen cuando están metidos en el computador porque la verdad pues trae muchos problemas, también tiene de los agostos sexuales, pueden hacer muchas cosas con las fotos que uno comparte la tecnología es una realidad y vino para quedarse en nuestras comunidades pero hay muchos riesgos y lo que hemos venido nosotros haciendo es tratando de contarle a la comunidad de que es bueno utilizarlos pero hay que tener en cuenta los riesgos para poder mitigarlos en este orden hemos arrancado en un tour que hemos llamado tour numeral Me Conecto Bien este tour Me Conecto Bien son unas jornadas de sensibilización donde venimos articulando el trabajo con las alcaldías municipales con las entidades educativas y desde la Secretaría de las TIC con las socios de otras secretarías pues liderando para que no solamente le contemos cómo conectarse bien sino que nos comprometamos y estamos firmando un pacto donde nos comprometemos todos a usar de manera responsable todos los recursos digitales y toda la internet Nos quedará la tarea al municipio de Pradera continuar ampliando el margen de acción de lo que es la promoción y la prevención frente al riesgo de la no muy buena utilización de las tecnologías para que los estudiantes y los padres de familia realmente comprendan que hay que poner mucho cuidado cómo están utilizando nuestros hijos, nuestros estudiantes, la tecnología La evacuación correcta de las aguas negras por falta de alcantarillado es uno de los problemas recurrentes de la zona rural de los municipios En el caserío de la nueva feria en Pradera construirá uno que solucionará el problema de salubridad que presentan las personas que habitan en este lugar para este propósito ya están asignados los recursos y pronto se empezará la ejecución de la obra Los habitantes de la nueva feria se quejan por el problema de insalubridad que sufren por falta de alcantarillado para evacuar las aguas hervidas Esta situación afecta a 45 viviendas del corregimiento y a las familias que las habitan Porque es que las aguas no tienen alcantarilla ni tienen como salir de acá para abajo Tocó uno respirar los olores de las aguas negras Tienen las enfermedades para mí y para los ancianos también porque nosotros somos de la tercera edad entonces los perjudican a nosotros los ancianos No pues dígense que tenemos un ambiente malo El ambiente está purificando la agua negra está purificando las veredas a los niños porque no tenemos nada el ambiente lo está purificando está pidiendo enfermedades para los niños y para todos nosotros sí entonces necesitamos que nos colaboren Hace 20 años que nosotros no tenemos alcantarillado eso hace que estamos esperando pues porque eso es una higiene como para nosotros todos aquí porque realmente eso hay unos pantaneros que no se los soporta uno a veces por el zancudo y a mí me parecería muy bueno ese alcantarillado Como respuesta a esta situación de la comunidad la Secretaría de Infraestructura Municipal de Pradera acudió a socializar la construcción del alcantarillado que solucionará este problema Se va a hacer el alcantarillado para todos los de aquí de la feria nueva feria y pues muy contentos porque se va a hacer gracias pues al alcalde porque el alcalde nos tuvo en cuenta él ha estado muy pendiente de la feria él ha venido hasta acá ha hablado con nosotros ha visto el agua que corre algo que nunca había hecho un alcalde por acá y él pues por parte pues claro la mayoría parte fue de él que nos va a regalar ese alcantarillado y esperamos que todo se haga pues bien y que la gente quede satisfecha a la administración del señor Henry Devia como alcalde nos le podemos decir hoy en día gracias por habernos colaborado con tan magnífico proyecto para nosotros como comunidad Básicamente es la socialización de un proyecto que la comunidad puso en conocimiento una falencia que se presentaba acá en este importante sector nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la revisión pudimos concluir de que eran unas aguas hervidas que se vertían al exterior a la vía pública lo cual estaba causando contaminación a todos los pobladores de este sector vamos a construir un alcantarillado ya el cual pues va a recoger todas las las aguas hervidas y pues para disponerle a una estructura que hay acá en el sitio la obra se ejecutará bajo el contrato 110-140307 que ordena la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario de 280 metros lineales por valor de 234 millones 573 mil 892 pesos y beneficiará a 45 familias la unidad extramural del hospital san roque se desplaza permanentemente a los corregimientos del municipio dentro de su plan de descentralizar el servicio de consulta externa odontológica citología y agudeza visual llevar el servicio a estos lugares es atender en el sitio a las personas que no pueden desplazarse hasta el hospital para acceder a las consultas médicas y formulación de medicamentos en este momento nos encontramos en la vereda de Bolívar estamos haciendo una brigada médica y odontológica nuestro equipo de trabajo consta del médico la enfermera la odontóloga estamos también acompañados por una persona que suministra los medicamentos deben sanar y estamos acompañados por el conductor que siempre es de gran apoyo para nosotros el objetivo de hacer estas brigadas es acercarnos a la comunidad es no esperar que los pacientes lleguen al hospital sino nosotros llegar a ellos brindarles el servicio necesario brindarles nuestro conocimiento esperar que ellos confíen para contarnos sus sus dolencias o lo que les aqueja y ver que nosotros estamos a disposición de ustedes estamos a su servicio para ustedes nuestro nuestro objetivo es promover la salud prevenir la enfermedad y no esperar que llegue a que tengamos que curarla a una dolencia estamos enseñándoles hábitos de buena higiene higiene oral higiene personal para que ellos eviten llegar a su a una a una enfermedad pero también cuando llegan con algunas dolencias con alguna queja con alguna inquietud el médico la odontóloga o la enfermera le solucionan sus dolencias ya sean con nuestros diagnósticos con los medicamentos o con hábitos que ellos puedan adoptar el objetivo también es llegar a a la puerta de su casa para que se sientan en confianza para que se rompa esa barrera de médico-paciente y sea más una comunicación entre dos personas que una tiene un poco un conocimiento más amplio de cierta área que la otra persona y puede de como sus dudas disiparlas esa es la idea de nosotros estar a su servicio brindarles nuestro conocimiento brindarles nuestro apoyo como profesionales y como personas y acercarnos a ustedes como personas también que son a través del programa de capacidades empresariales la oficina de desarrollo rural y con el respaldo del ministerio de agricultura han capacitado a varias personas con el fin de que se conviertan en empresarios rurales dentro de los compromisos que nosotros hemos asumido con las diferentes instituciones que hacen presencia en el municipio tenemos uno de unos proyectos que se presentaron al ministerio de agricultura a través del programa de capacidades empresariales fortaleciendo capacidades empresariales en el cual pues ya hemos hecho una nota del otro día donde participaron 11 asociaciones grupos de hecho que el final de esto es que terminen legalmente constituidas las cuales ya han presentado documentos a Cámara de Comercio el fin del proyecto era como su nombre le dice es envolverse empresarios rurales en el campo con propuestas que nacieran de la comunidad que fueran supervisadas con apoyo de varias entidades entre esas la Secretaria de Desarrollo Rural como la parte técnica pero hemos visto que hay otras entidades que hacen parte del proceso también básicamente era que fueran productivas ideas que tuvieran las diferentes comunidades que se presentaran a la convocatoria y que pudieran desarrollarse en el municipio de Pradera pues vimos que salieron 11 gracias a Dios todas salieron aprobadas ya hicieron un primer desembolso 8 millones y algo básicamente pues ya este es el segundo que hacemos y la idea es aprobar de acuerdo al avance de los proyectos al aporte de las comunidades al compromiso que se tenga por parte de la comunidad poder aprobar y que haya un desembolso siguiente de 1.800.000 eso es lo que estamos cada comunidad está haciendo la presentación de sus procesos y nosotros como Secretaria de Desarrollo Rural pues hemos venido haciendo seguimiento en una oportunidad tuvimos en una reunión también con el Ministerio y ahí se dieron a conocer ellos nos expusieron los trabajos y cada cada técnico y cada funcionario de la Secretaría asumió un compromiso con la comunidad como tal la oficina de discapacidad está socializando la ley 1618 de 2013 que tiene el respaldo de la administración municipal y comerciantes del municipio para que se abran espacios productivos a las personas con capacidades diferentes pues uno de los trabajos que tienen los enlaces municipales de discapacidad es contarle al pueblo praereño de que existen unos beneficios que esos beneficios están plasmados en un documento que de alguna u otra manera han sido renombrados y que esta administración ha estado muy de puertas abiertas para que el pueblo colombiano, el municipio de Praera la población en general se dé cuenta de que existe una ley que beneficia y apoya a la población con discapacidad y que solamente se necesita hacer el trabajo de difusión y eso es lo que hacemos nosotros ¿Falta mucho trabajo para que la gente tome conciencia de eso? Yo pienso que sí, demasiado yo pienso que este documento fue renombrado en el año 2013 que es la ley 1618 pero quiero contarles que desde el año 1985 se habla de discapacidad en Colombia y desafortunadamente ha habido mucho empuje por parte de los municipios, los entes territoriales yo digo que el gobierno nacional en temas de apoyar a esta población lo que les puedo decir es que ahora tenemos la bendición del programa Praera Crece del alcalde Henry Díaz Prado donde hemos podido llegar a muchos espacios para que la gente nos escuche y ya sonamos en el municipio de Praera en temas de discapacidad desafortunadamente la infraestructura del municipio de Praera ha venido creciendo de una manera degenerativa y lo digo así con mucho respeto puesto que la gente está muy dada a crear sus espacios de estos negocios, atención al público y lo crear a la manera independiente no contando con la población en condición de discapacidad y ese es el trabajo que tenemos que hacer mancomunado con la Oficina de Infraestructura con la Oficina de Planeación y más con el apoyo de la Secretaría de Gobierno pues son ellos los llamados a recuperar el espacio público ya hemos tenido, digamos, varias personas comprometidas como es la Cristalería del Remate de Don Jorge Zuluaga que hizo un espacio, lo desmarcó y dibujó el logo de personas con discapacidad para que la gente se dé cuenta de que allí ese negocio tiene una atención preferencial el cual le damos las gracias infinitas a Don Jorge Zuluaga de igual manera a Mercapaba también creó por la Carrera 10 un espacio de fácil acceso para las personas en condición de discapacidad y hay otros escenarios como la Alcaldía Municipal el licor de Joan del Parque Principal también y eso es lo que queremos hacer nosotros de crear conciencia y la gente tenga responsabilidad como siempre lo digo, no quiero su lástima, quiero su compromiso Más Familias en Acción convoca a Madres Líderes para que se capaciten y formen financieramente El Departamento de Prosperidad Social del Estado usa tecnologías modernas y aplica programas impulsando soluciones financieras que capacitan a mujeres cabezas de familia que a su vez multiplican los conocimientos adquiridos con vecinas de su barrio Convocamos a las Madres Líderes del programa Más Familias en Acción a una capacitación y socialización del programa de educación financiera que se llama Lista Este es un programa que viene de Prosperidad Social para beneficiarles del programa de Más Familias en Acción Inicialmente estamos capacitando a las Madres Líderes es un programa muy novedoso a través de unas tablets que vienen con un programa ya instalado allí que no requiere conexión a internet y de esa manera las madres se pueden capacitar de manera autónoma y una vez se incapacita a las Madres de Familias en Acción se llevan la tableta a sus barrios y corregimientos y pueden hacer capacitación con cada madre titular en sus propias casas durante 30 días cada familia va a tener la tableta en su hogar y en un día pueden hacer su curso y se va rotando la tableta de capacitación con las siguientes madres titulares Iniciativa Lista es una estrategia de educación financiera que se basa en la tecnología por un lado tenemos una aplicación de educación financiera y por otro lado también se basa en el capital relacional de las personas nosotros le pedimos, le entregamos unas tabletas a las Madres Líderes de Productos de Prosperidad Social o a otras personas que lideren ciertos procesos en los municipios para que roten unas tabletas que tienen contenidos de educación financiera que nosotros creamos entonces la estrategia busca aumentar las capacidades financieras de las personas a través de esta educación financiera la aplicación, como le repito se llama la Iniciativa Lista tiene varios segmentos entonces tiene una parte en que hay historias con las que las personas se pueden relacionar por ejemplo la historia de una mujer que ahorra para cumplir sus sueños o la historia de un joven que se tiene que endeudar porque quiere hacerle un regalo a su mamá y vamos encontrando salidas a todos estos problemas financieros eso es por un lado también tenemos videos, por ejemplo videos de personas reales que han decidido mejorar su vida financiera y tomar mejores decisiones entonces esto lo mostramos en la aplicación y también tenemos juegos que las personas usan por ejemplo en un momento están un poco cansadas entonces quieren hacer un juego pueden hacerlo y también unos juegos que refuerzan los contenidos de educación financiera y por último unos simuladores entonces simuladores por ejemplo el simulador de cajero automático simulador permite saber permite practicar retiros en cajero automático consulta de saldo y también tenemos un simulador de banca móvil para que las personas puedan por ejemplo aprender a usar cualquier servicio de banca móvil a través del celular La Secretaría de Desarrollo Rural dirige la construcción de un invernadero en el corregimiento de Potrerito para el cultivo de tomate y pimentón este proyecto es apoyado por el Ministerio de Agricultura Desde la Secretaría de Desarrollo Rural en cabeza del doctor Ricardo Amézquita hemos venido brindándole el acompañamiento a la Asociación Astula Paz desde su constitución hasta el día de hoy donde están implementando un proyecto de la construcción de un invernadero para la posterior siembra de tomate y pimentón la idea del acompañamiento de este proyecto es que desde el Ministerio de Agricultura encabezado por la señorita Leite Arias aquí en el municipio de Pradera se han pues desarrollado aproximadamente 12 proyectos en los diferentes corregimientos al cual al corregimiento de Potrerito le ha tocado pues uno en el cual se benefician aproximadamente 15 familias El proyecto consiste en en producir tomate y pimentón en una forma muy natural entonces va a ser un producto muy sano muy saludable para el consumo de toda la población los productos estamos manejando los abonos y las semillas y todo nos las ha suministrado el Ministerio de Agricultura es con lo que estamos trabajando ellos han sido un gran apoyo para nosotros pues ellos han hecho posible pues la creación de este proyecto Para controlar enfermedades de transmisión a través de animales domésticos se lleva a cabo permanentemente jornadas de vacunación desparasitación y vitaminización en mascotas, caninos y felinos con estos programas se pretende mermar el contagio entre ellos y los seres humanos Estamos en el albergue de Amor Perruno hoy se está haciendo una jornada de vitaminización desparasitación y baño de algunos animales con compañía del Instituto Senac de Palmira hay un promedio de 30 animales los cuales van a vitaminizar y desparasitar ¿Esto también se hace en otros en otros albergues de animales? En meses anteriores lo hicimos en el albergue de la Fundación Renacer Animal de acá mismo de Praera se está haciendo se hizo una jornada desparasitación y vitaminización de quinos con los carretilleros se están haciendo estas jornadas con los albergues de la ciudad se están programando ya las jornadas de esterilización estamos esperando que nos lleguen unos medicamentos para iniciar con la jornada se están haciendo también en algunos corregimientos con Senar se hicieron unas jornadas desparasitación, vitaminización, castración de bovinos y se está trabajando con ellos en la parte de inseminación y mejoramiento genético de la ganadería pues básicamente el enfoque de mis labores con la parte rural en la cual también se está el sábado pasado se inició un curso con el Sena en inocuidad de la leche y ensilaje en el corregimiento de la feria Se realizó una visita técnica de los ingenieros de Vallecaucana de Aguas a los corregimientos de la granja y el recreo para la implementación del alcantarillado y las redes de ecoducto que mejorará la calidad de vida de los habitantes de estos lugares Famos placidos de recibir la visita de nuestro amigo y gerente de la empresa Vallecaucana de Aguas con quien se quiso hacer una visita en los corregimientos de la granja y el recreo para realizar unos diseños hacer un levantamiento de las necesidades que tiene que ver con la corregión de alcantarillado y una vez ejecutado este trabajo se puedan hacer las obras de beneficio para esta comunidad que es tan importante para nosotros bueno, muchísimas gracias al señor alcalde municipal al doctor Henry Devia por su invitación a toda su comitiva igualmente a los funcionarios de Vallecaucana de Aguas que hoy nos están acompañando si efectivamente hoy nos encontramos efectuando un recorrido una visita técnica con nuestros ingenieros de Vallecaucana de Aguas por disposición de la señora gobernadora del Valle del Cauca la autora Dila Francisca Toro donde vamos a desarrollar unas obras importantes que tienen que ver precisamente con el sistema de alcantarillado para el corregimiento de la granja y posteriormente nos hemos desplazado acá al corregimiento del Recreo conjuntamente con el señor alcalde donde estamos realizando la visita técnica para los estudios y diseños para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable que indudablemente le va a prestar el agua le va a prestar el servicio de agua potable al sector del Recreo y al sector de Lomitas que son dos sectores bien importantes sería una planta que prestaría este servicio diríamos un acueducto interveredal que le va a prestar muchísimo servicio a estas comunidades que indiscutiblemente vamos a disminuir esas brechas sociales y vamos a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes aquí agradecerle indudablemente al señor alcalde a todo el equipo de trabajo a la concejal que hoy nos está acompañando igualmente Lucerito que nos está acompañando y a todos los amigos que hoy están acompañándonos en esta visita tan importante para poder llevarle progreso y desarrollo a todos los amigos del corregimiento del Recreo de Lomitas y de todos estos sectores agradecer al alcalde pues por su invitación por su hospitalidad y decirle a él y a toda la comunidad que por disposición de la señora gobernadora del Valle del Cauca la autora Dilian Francisca Toros estamos dispuestos a trabajar unidos con el alcalde y con el gobierno departamental y Vallecaucanaguas para que saquemos estas obras adelante Hemos llegado al final de Nuevo Día Pradera gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima emisión Fundación Caña Dulce presentó Nuevo Día Pradera de Nuevo Día Pradera de Nuevo Día Pradera de Nuevo Día Pradera